¡Bienvenidos de nuevo, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Huele a barbacoa de Brumac! ¡Joder! ¡Menudo cementerio! ¡Esas asquerosas larvas se han cagado por todas partes! ¡No respetan ni a los muertos! Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de la Guerra del Pente Que ahora nos vendrían muy bien Control, aquí Delta. Hemos llegado a la zona de perforación Recibido, Delta. ¿Estáis listos para el lanzamiento? ¡Ahora mismo estamos colocando las excavadoras! ¡Si Delta me cubre el culo, claro! Recibido. Control, cambio y corto ¡Locos! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Estos son los diez montones de los que hablabas, Jacinto! ¡Vuela ese agujero! ¡No para ellos, Delta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no le den a Bessie! ¡Cierra el fija! ¡No! ¡Ya llegó la acción! ¡Mierda! ¡Tienes más! ¡Parad 넣legada! ¡Y si cuándo tiempo más no necesito! ¡Des 보이는 este pente ¡Peruda te de coes lo que me den! ¡Entregémonos ya, hombre! ¡Disparad a esos posteros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Las excavadoras están listas, Celta! ¡Volved aquí ahora mismo! ¡Las excavadoras de transporte! ¡Venga, de dos en dos! ¿Eh? ¿Marcus? ¿Sí? Si me ocurriera algo, prométeme que cuidarás de Mario. Lo conseguiste, Don. No hay problema. ¡¿Qué coño es eso?! ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bajad de una puta vez! ¡Marcus, deberíamos intentar! ¡Joder! ¡No se mueve! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! en los Raven. Ahora mismo deben estar vomitando como un loco. Mierda. Así que esto es el interior de la ondulada. Ty, aquí Marcus. ¿Me recibes? Ty. Dizzy. Dizzy. ¿Estás ahí? Joder. Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí Alpha 1. Hemos perdido el contacto con la superficie. Solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un sembrador. Recibido, Alpha 1. Buena suerte. Sargento, ¿me oye? Carmine, ¿cuál es tu posición? No estoy seguro, señor. Creo que mi excavadora se ha desviado. Ty, ¿está contigo? No. Saltó antes del lanzamiento. Pero ahí delante veo otra excavadora. Muy bien, dirígete allí y te alcanzaremos. Pero no dispares al enemigo si no es para defenderte. Afirmativo, sargento. Deséreme suerte. Aguanta, novato. Enseguida llegamos. Vamos a buscar a Karma. Dom, separémonos. Le encontraremos antes. No, 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 no. Aquí, Control. Restablecida la comunicación con la superficie gracias a Alpha 1. Me alegro, Control. Y no perdáis de vista los techos, Delta. Van a aterrizar excavadoras de transporte por toda la zona. Recibido. ¿Se sabe algo de Ty o Dizzy? Lo siento, Marcus. La zona de perforación está incomunicada. Seguiré intentándolo. Ah, y Marcus... Ten cuidado ahí abajo, ¿vale? Sí, gracias, Ángel. Delta, cierro. No, 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 no. Gracias.